¡Hola amiguitos! ¿Habéis visto todas estas piezas que hay aquí amontonadas? Parece una especie de puzzle. ¿Queréis que lo montemos para descubrir qué es? ¡Pues vamos a empezar! Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay varias piezas de madera. Esta es de color naranja y tiene números, el 7 y el 5. Y esta otra, de color amarillo, tiene el número 12. Aquí parece una cabeza de un búho. Y fijaros, esta tiene unas manecillas como si fuese un reloj. Creo que ya sé lo que puede ser. Aquí está el 3 y el 9. En esta de color rojo, el 2 y el 10. Y aquí hay una base con un palo. Seguramente tendremos que poner todas las piezas dentro de este palo. Vamos a probar. Aquí hay agujero. No, esta debe ser la última. Empezaremos por esta, que es el número 6. En el reloj, el 6 está abajo del todo. Esta de color rojo. Mejor esta de color naranja, que tiene el 7 y el 5. El 8 y el 4. Ahora tendremos que poner esta pieza, que tiene el número 3 y el número 9. Y tiene las manecillas del reloj. Ahora el 2 y el 10. Así. Esta que tiene el número 1 y el 11. Y la última pieza del reloj, el 12. Falta la cabeza del búho y ya lo tenemos. Aquí tenemos dos manecillas del reloj. Una larga y otra corta. La manecilla corta es para las horas. Así sería la 1. Así. Las 2. Las 3. Las 4. Las 5. Las 6. Las 7. Las 8. Las 9. Las 10. Las 11. Y las 12. Cuando la manecilla larga del reloj ha dado una vuelta entera. Ha pasado una hora. En ese momento, la aguja pequeña se va moviendo. Si está arriba del todo, quiere decir que son en punto. Ahora son las 2 en punto. Si cambiamos y ponemos la manecilla corta en las 9 y la manecilla larga aquí, esto es y cuarto. En este caso, las 9 y cuarto. Ahora cambiamos la manecilla de las 10 y la de los minutos, abajo del todo, que serán las 10 y media. Y ahora hacemos otro cambio. Ponemos, por ejemplo, las horas en las 11 y los minutos en esta posición, que serían las 11 menos cuarto. Vamos a hacer otra prueba. Así sería la 1 en punto. Si ponemos la manecilla corta en las 4 y la larga así, serían las 4 y cuarto. Ahora ponemos la manecilla corta en las 12 y la larga hacia abajo. Serían las 12 y media. Así, con la manecilla corta en las 2 y esta larga así, serían las 2 menos cuarto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Solo tienes que hacer clic en el botón que aparece en la pantalla. Hasta luego, amiguitos.